Bienvenidos a La Imagina Sueña, leyentes. El día de hoy vamos a estar platicando o revisando qué tanto cumplí mis metas lectoras del primer semestre. Un balance lector. Se nos acabó el primer semestre del 2021 rapidísimo. Los meses hay veces que se van rapidísimo. No sé si les pasa que cuando te das cuenta dices ya estamos en junio y además ya estamos terminando junio. Entonces, bueno, es el mejor momento para hacer el balance lector. Ya saben que durante estos ya casi tres años que llevo en el canal lo he hecho cada semestre. Y además a mí me gusta hacerlo porque así me sirve para orientarme qué tal voy en mis objetivos lectores, si voy bien, si voy mal, si hay que corregir el camino. De mi meta en Goodreads, que tenía leer 60 libros, llevo leídos 45, entonces voy bastante bien, voy 15 adelantada. Así que me queda un colchoncito por si hay ciertos meses que no puedo leer, pues cumplo con mi meta. Ya saben que yo desde hace dos años bajé esta meta. ¿Por qué? Porque no me gusta sentirme presionada. Quiero leer cosas grandes, cosas chicas, lo que quiera leer en el momento. Entonces, tener una meta muy ambiciosa luego hace que busques que tus lecturas sean cortas. Y eso no se me hace jugar limpio, ¿no? Porque la meta lectora es independientemente del tamaño. Bueno, por lo menos así es para mí. No sé ustedes cómo piensen. Prefiero leer, aunque sea menos libros, pero que sean los que yo vaya queriendo, los que se me vayan antojando leer, o los que ya tenga en algunas lecturas conjuntas programados. Ahora, también dentro de mis metas lectoras, me propuse cada dos meses estar entrevistando a una persona. Bueno, no los he entrevistado cada dos meses porque en un mes y medio hice las tres entrevistas, pero llevo tres entrevistas en seis meses, que era lo que estaba más o menos contemplado. Entonces, esa meta sí la cumplí. Otra meta que tenía es estar leyendo cosas más lectura, que le llamo yo ecológica, libros virtuales o audiolibros. Y sí quería leer más en Kindle. En Kindle casi no he leído, pero sí he escuchado mucho audiolibro. Entonces, pues ahí llevo más o menos esa meta. La meta en la que sí estoy muy mal es la de leer más autores hispanolatinoamericanos. Entonces, desgraciadamente no he leído a ninguno este semestre. Entonces, bueno, como les digo, esta revisión es buena porque me estoy dando cuenta que no. Entonces, voy a ver de lo que me han recomendado. Recomiéndenme también más hispanolatinoamericanos, sobre todo clásicos, para ver el cual leo. Por ejemplo, nunca he leído a Borges, entonces sería buena oportunidad de leerlo. Carlos Fuentes tampoco nunca lo he leído. Entonces, sí, hay ahí de dónde rascarle y sacarle. También me había puesto seguir con las lecturas conjuntas y por lo menos un club de lectura al mes. Eso lo he cumplido. Ha habido un club de lectura cada mes. Y, híjole, las lecturas conjuntas cada día van creciendo. Empecé nada más con un grupo, que era el de Stephen King Club, y después le agregamos el de los clásicos. Y el día de hoy hay, por ejemplo, en mes de julio vamos a tener el Stephen King, la de los clásicos, la lectura alterna de Stephen King, que es una lectura que se pidió. Tenemos también la lectura de Facebook, que en el grupo de Facebook estamos leyendo un libro pequeño al mes. Y hay otra, parece que hay otra. Entonces, sí, eso sí va creciendo cada día. Qué bueno que sean parte de estas lecturas conjuntas. Yo los invito a que se unan, porque la verdad es que la experiencia me encanta. Una vez repasadas las metas a grandes rasgos, entremos en el Mid-Year Freak Out Book Tag. ¿Ok? Premisa número uno. Tu mejor lectura hasta este momento del 2021. Esta lectura fue una sorpresa para mí. Sorpresa porque es una lectura de Stephen King, pero les digo, no, Stephen King no solo escribe de terror. Y este libro, híjole, para mí es el mejor de lo que he leído este año, y en varios años, yo creo que va a ser de los mejores libros, de mis libros consentidos. 22-11-63. 22-11-63, como les digo, no tiene nada de terror. Stephen King nos plantea como alguien que vive en el 2021, viaja al pasado, y en ese pasado se establece la misión de evitar que maten a John F. Kennedy, porque ya saben que para los norteamericanos el asesinato de John F. Kennedy fue un suceso bastante alarmante, bastante triste. Entonces él dice, yo lo voy a evitar. Pero él llega por ahí de 1958, entonces tiene que vivir en el pasado, desde 58 hasta 63, y es toda esa vida de esta persona en el pasado. Entonces tiene un poco, pues si no de thriller, pero sí de suspenso de qué va a pasar. Mucha documentación del asesino, de todo lo que pasó alrededor de este asesinato, pero también tiene una historia de amor, una extrañable historia de amor, que al final las últimas páginas, híjole, lloras, lloras, pero de la historia de amor. Cosa que yo jamás pensé que iba a encontrar en un libro de Stephen King. Ustedes ya lo leyeron, si ya lo leyeron, díganme si les sorprendió igual que a mí este libro. Yo creo que es maravilloso. Segunda premisa, la mejor secuela del 2021. Pues esa es de Eva García Sainz, la trilogía de La Ciudad Blanca, Los Señores del Tiempo. Realmente no he leído muchas secuelas, o han sido relecturas. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo Mundumbrío, pero fue el año pasado la leí, entonces esa no la estoy contando. Me encantó, con esta secuela yo conocí a la escritora, también ya leí Aquitania de ella. Me gusta mucho, como escribe, son libros muy, muy distintos, porque este es un thriller policiaco y Aquitania es una novela de ficción histórica. Me quedo hasta con ganas de leer de ella Los Longevos, no lo he leído. Sé que es su primera trilogía, con lo que ella se estrenó como escritora, hasta donde tengo entendido. Entonces, si ya la leyeron, díganme, ¿vale la pena Los Longevos? Yo tengo muchas, muchas ganas de leerlo, aunque es un libro que ya se publicó hace varios años. Tercera premisa, libro que salió este año y muero por leer. Aquí son dos libros. Uno es La Otra Isabel, de Laura Martínez Belli, que es parte de la época de la conquista, de la colonia, con una hija de Moctezuma. Entonces, me fascina porque hay pocos libros de ficción histórica de esa época. Entonces, tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo, pero el libro ni siquiera lo tengo. Y el otro que tengo muchas ganas de leer es El Aroma de los Anhelos, de Mónica Castellanos. Acaba de salir, de hecho, está programado para una lectura conjunta en agosto, un club de lectura, por si les interesa. Y tengo muchas ganas, la verdad es que me ha aguantado mucho para poderlo leer en compañía de ustedes en el club de lectura. Cuarta premisa, la mayor decepción del 2021. Y ese, si me duele decirlo, es Madame Bovary. Madame Bovary de Gustave Flaubert fue una decepción, porque yo creía que era un libro de amor, una historia romántica. Y no, 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 es de la época del realismo. Y además te muestra Madame Bovary, pues es todo menos romántica. Entonces, no es que el libro sea malo, es que mis expectativas eran distintas. Y por lo que pude ver, por los comentarios que ustedes me han dicho, eso pasa. Mucha gente tenemos idea que Madame Bovary es algo parecido a Orgullo y Prejuicio o a Emma. Y no, son cosas completamente distintas. Entonces, para mí sí, fue una decepción. Esperaba otra cosa de ese libro. Quinta premisa, mayor sorpresa en lo que va del 2021. Y para mí la mayor sorpresa fue Tierra de Eloy Moreno. Tierra tenía muchas, muchas ganas de leerlo. Había oído mucho de Eloy Moreno, había visto entrevistas. Sé que en España, en los colegios, en los institutos, leen su libro. Y fue una sorpresísima. Porque además es un libro que, como ya les he dicho en videos anteriores, no les puedo decir de qué se trata. Lo tienen que leer. Pero trata tantos puntos del mundo actual, la ecología, lo que hacemos a la Tierra. Como sociedad, cómo funcionamos ahora pegados a los dispositivos en forma de una novela que me encanta porque te hace cuestionarte, no te da respuestas, cumple su cometido de dejarte con los puntos abiertos en tu mente para que tú razones qué es lo que estás haciendo. Entonces, una sorpresísima. Sexta premisa, crush literario o personaje favorito. Bueno, este tendría que ser Gilberto Bosques de la novela de Mónica Castellanos, Aquellas horas que nos robaron. Me encantó. No es un crush, pero sí es mi personaje favorito. ¿Por qué? Porque conocer a este hombre que además vivió y hizo todo lo que nos narra en su novela la autora, me encanta un político que le tocó estar, un político mexicano que le tocó estar en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, y cómo dio todo por ayudar, por traer gente a México, por traer a españoles, a México, a judíos, a todos para salvarlos. Entonces, es mi personaje favorito por mucho. Séptima premisa, el libro que más me hizo sufrir. Ese lo acabo de terminar hace un par de días, y sí. Es más, les digo, es el primer libro con el que sufro de Stephen King. Con los otros no he sufrido, pero con este sí, Cementerio de Animales. No sé si ya lo leyeron. Toca temas sobre, pues, qué tan preparados estamos para enfrentar la muerte, cómo muchas veces queremos estar preparados y no lo estamos, o gente que creemos que no está preparada, sí está preparada. Lo difícil que puede llegar a ser despedirse de alguien que fallece, pero lo toca desde un punto de vista que, sobre todo si eres papá o mamá, híjole, se te van a poner los pelitos de punta. O sea, no, no, no. Y además el final, el final. De hecho, hay una película, pero no. Yo me rehúso a ver la película. Ay, sí. Soy bien coyona y me da miedo. Así, así me da miedo. Octava premisa. Libro que me hizo más feliz. Bueno, este año el libro con el que me he reído más o me he divertido más es un libro de Guillermo Arriaga, aunque ustedes no lo crean, Escuadrón Guillotina. Ya se los he recomendado antes. Es un pequeñitito libro, pero me encanta. Es de un hombre que llega a venderle guillotinas en la Revolución Mexicana a Pancho Villa. Imagínense. Y todo lo que pasa alrededor, porque además él es una persona de alta sociedad, traje y corbata, que llega y nada más quiere hacer negocio con Pancho Villa. Pero por una u otra razón, Pancho Villa lo mete con sus soldados. Y entonces es todo ir y venir de esta persona y de esta guillotina a través de la Revolución. Si quieren divertirse, es una garantía. Yo se los súper recomiendo. Escuadrón Guillotina de Guillermo Arriaga. Novena premisa. La mejor adaptación en lo que va del año. Igual que el año pasado, les digo, esta adaptación no es de... Este año es más, es ochentera o noventera. El libro también es de los inicios de los ochentas, pero es un librazo. Y la adaptación me encantó. Primero vi la película. Después acabo de apenas de leer el libro, que es El Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Atrapa por lo menos la parte del thriller, la parte de la biblioteca, la parte de cómo la iglesia, los monjes, pues protegían y no divulgaban el conocimiento en la Edad Media. Esa parte la atrapa muy bien. Hay otra parte que no, que es todo lo que son los dilemas entre distintos grupos de la iglesia. Pero creo que es la mejor adaptación, que está súper, súper bien hecha. Esa biblioteca que nos muestran en la película representa mucho el laberinto de la misma biblioteca que te hablan en el libro. Entonces, para mí, aunque no es de este año, pero apenas leí el libro, es la mejor adaptación que he visto de un libro este año. Y para terminar, la décima premisa es mi nuevo autor favorito. Pues, ¿qué les digo? Stephen King. Stephen King yo lo empecé a leer hace dos años. Leí uno, dos libros. El año pasado, pues, empezamos con It para septiembre, si no me equivoco. Y luego leímos dos más de él. Y luego es el Stephen King Club, donde hemos venido leyendo un libro cada mes. Entonces, llevo seis libros, más dos lecturas alternas, ocho, más tres del año pasado, nueve, diez, once, y dos que había leído, catorce. Entonces, sí, ya he leído bastante de este autor. Me falta mucho, ¿eh? Es un autor muy prolífico que saca más o menos un promedio de dos libros al año y sigue sacándolos. Entonces, no sé cuándo vaya yo a poder leer todos sus libros. Pero me encanta porque, vean ahorita, el mejor libro, el que más me gustó, es uno de Stephen King, pero el que más me espantó también es uno de él. Porque así como escribe de terror, escribe de cosas sobrenaturales, del viaje al tiempo, de una historia de amor. Entonces, yo jamás pensé encontrar eso con él. Yo siempre creí que era terror, terror, terror. Y no, qué mal estaba yo. De hecho, tengo muchas ganas de hacerles un video exclusivo de Stephen King, pero déjenme, lo preparo y se los prometo que lo vamos a tener. Pues bueno, esos son mis resultados de este medio año del 2021. ¿Y ustedes cómo van? ¿Cómo van con sus metas lectoras? ¿Las están cumpliendo o no? Es buen momento de ponernos otra vez en el camino si nos desviamos de las metas que nos pusimos. O ajustar las metas si vemos que estas no son posibles. Cualquiera de las dos opciones. Como siempre, ya saben, es un gustazo estar con ustedes. Si también a ustedes les gusta estar aquí, ya saben, regálenme un dedito arriba. Si no les gusta, denme un dedito abajo. Díganme por qué. Denle click a la campanita. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para que cada día seamos más personas hablando de libros y de lectura. ¿Qué es lo que más nos gusta, no?